Ya que estuviste escuchando un poco, no pillaste todo porque lo de la inundación era del vestuario y no el terreno de juego. Bueno, el terreno de juego va a estar igual para ambos equipos, así que no hay nada que objetar ahí. Cada uno tiene que hacer su partido. Yo creo que nuestro rival nos va a exigir al máximo, justamente con las características buenas que tiene Guatemala, la intensidad, la agresividad, la presión que ejerce, pues tenemos que estar preparados y es el reto que nos pone en ellos. Profesor, buenas tardes. Cristian Robledo para Canteranos. Quería preguntarle por cómo se encuentra la plantilla en días recientes. Los medios de comunicación panameños ven que a Guatemala se le va a pasar por encima prácticamente esto, derivado de los buenos resultados que ha tenido su selección. ¿Han hablado de que puedan entrar en alguna confianza los jugadores y que de pronto les pueda pasar factura al menospreciar a Guatemala? Bueno, yo nunca menosprecio a nadie y menos a Guatemala. Que puedo hablar bien de ellos, no solamente por hacer un piropo, como dije anteriormente, sino por los hechos. El partido del otro día fue muy bueno por su parte, muy serio. La Copa de Oro también. Y son hechos que están ahí. No creo que la prensa de Panamá haya querido decir eso, ni mucho menos. Saben nuestra situación, saben cómo está Guatemala y saben lo difícil que es. Profesor, buenas tardes. Carlos Marín, de Ciudad Deportiva. Profe, ¿qué tan importante es este partido para ustedes jugando cuatro partidos en esta Liga de Naciones? ¿Qué tan determinante es este juego pensando en que dos clasifican del grupo? Y segundo, usted de los técnicos, ¿qué le da importancia al entorno por la gente? Se lo habla a los jugadores, obviamente, se lo pregunto por su formación. Y obviamente nosotros, pues somos latinos, ¿qué tanto influye el público en una charla técnica o hacérselo ver a los jugadores? Gracias. Bueno, el ambiente, por supuesto, es importante, pero no definitivo. Yo creo que uno puede callar a los aficionados un poco con el juego. Si domina, controla y genera peligro e incluso puede ir ganando, pues quita un poco esa ilusión del equipo contrario. Esa será nuestra arma. Ojalá eso ocurra. Pero nosotros en la final contra México, pues eran todos mexicanos y el equipo compitió bien. Y también, por supuesto, el tema del cansancio de un torneo tan largo para nosotros, pues costó. Pero al final el jugador ya sabe a qué se dedica y ha estado en situaciones parecidas. Así que es pan de cada día, ¿no?